Aprende en el alfabeto y a contar. ¿Pero es la amabilidad algo que se puede enseñar? Richard Davidson desarrolló un programa para enseñar amabilidad basado en la llamada práctica de consciencia plena o mindfulness. Durante 12 semanas, los estudiantes de preescolar debían de prestar atención a sus emociones y aprender a identificarlas y responder a ellas en una forma adecuada. Una de las técnicas que se usan en la clase y los padres pueden hacer en la casa es la respiración abdominal. Davidson puso a prueba la efectividad de este currículo con un grupo de niños de preescolar. La mitad practicó la amabilidad a través de la conciencia plena, mientras que la otra mitad siguió con las clases regulares. Determinó que los niños que completaron el curso de amabilidad tenían mayor capacidad de atención, mejores notas y más habilidades sociales. Les informó Rosa Morales.